Atentos pichas, que triunfo por dios, no le puedo creer, estoy sin vos, estoy emocionada, estoy feliz, 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 feliz Gracias Tandil, vení, que partido eh, que alegría, se nos perdió Andrés Causa en el medio de los festejos No sabemos que está grabando, ahora ya va a venir, pero estamos emocionadísimos No, no, es una emoción total, total, la verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer Nuevamente en una final Otra vez en una final y otra vez sacamos a Boca, que placer, que placer Y con unos, perdón, pero con unos huevos, terrible, terrible No tiene otra palabra No, no tiene, haber llegado hasta acá, todo el sacrificio que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros como hincha La verdad mereciamos esto y mucho más, ama, te quiero mucho Ay, yo también, gracias a la gente de Tandil que está siempre Bueno, vamos, vení, 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 parate en dos pinchas Estás emocionado, estás afónico, espectacular, enviá esta camiseta Ya somos campeones ¡Vamos! ¿Estás contento? No, estoy demasiado contento Estás emocionado Estás muy Mira, ¿cuántos veces tenés vos? Trece Dos finales en nada Nada Es lindo ser hincha de estudiantes, es lindo Cualquiera, River y Boca Bueno, ¿de dónde sos? De Salta De Salta, bueno, saludos a toda la gente de Salta y gracias, eh Gracias Bueno, espectacular Le contamos a la gente que, vamos para acá, así agarramos luz Que en el medio de los penales y del festejo Cuando volve ¡Vamos, vení, vení, vení! ¡Vamos, estudiante! ¡Vamos, estudiante! ¡Vamos, estudiante! Muy bien Muy bien, vamos, filial Melo Pacheco No, filial no, familia Familia, perdón Familia Melo Pacheco presente Se me voló la P Estás como loco Estoy como loco Agónico Me acosté a la una de la mañana, a las cuatro salimos para acá ¿De dónde venís? De La Plata, obviamente De La Plata Bueno, una emoción increíble, ¿no? Increíble, increíble La verdad es que lo dimos vuelta, bárbaro Justo los cambios Y yo, justo los cambios Justo Una muestra de coraje, estudiante Sí, sí Esto es mística Esto es mística Así que ahora ¡Vamos, estudiante! Vení, guay, que estoy sola Porque se nos perdió causa Bueno, no importa Acá el papá de Leandro, Lalo, vengan Nuestros compañeros de viaje Hoy tuvimos un día tremendo Pero valió la pena al mil Totalmente ¿Emocionado? Sí, totalmente Bueno, una locura esto, ¿no? No sabemos si nos volvemos sin causa Que no sabemos dónde está Pero no pasa nada Una emoción tremenda Tremenda Ya, ya Lalo, emoción Agarrame esto, Lalo Vengan Vení, vení Aguante, estudiante, loco Esto somos Somos una familia ¡Una familia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, estudiante! ¿Tenés adentro, Cavani? Tremendo, ¿eh? Lindo Lindo que haya errado el penal Eh, Cavani ¡Felicitaciones por Córdoba! ¡Felicitaciones al equipo! A la hinchada ¡Locura! ¡Mancilla! ¡Una locura! ¡Lo felicito a ustedes por el programa! ¡Gracias! Y al técnico Que le dio confianza Se animó a entrar Y partió un penal decisivo Y el que hacer lo hizo O sea, felicitaciones a Méndez por tu tenacidad Me gusta, me gusta porque lo hemos criticado Y para todo el equipo Todo tiene un límite, Boca Y el límite tuyo se llama estudiante Todas las finales y mefinales las ganamos nosotros Siempre te vamos a dejar afuera Siempre te vamos a dejar afuera, Boca Mirá, cada vez te vas a parar, contentos ¡Boca la concha de tu madre! ¡Me juntaste con los penales, Boca, cabón! ¡Sos equipo chico, la puta madre! Es más lindo ganarle a los poderosos ¿Cómo no? ¿Qué no? Se peteja doble Igual todavía no ganamos nada, eh No, no, pero ganamos en esta semifinal Paso a paso Sacamos, sacamos Bueno, gracias Bueno, increíble Estamos como un poco desbordados La gente está... Salió un grueso... Vení, vení, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Felipe Felipe, ¿viniste de La Plata? Sí Bueno, ¿emocionado? Sí Estamos otra vez en una final, Felipe Es lindo ser estudiante, ¿o no? Y sí El mejor cuadro del mundo Y sí Y encima el gol de ese 3 fue increíble Y tardé... Encima Si ganaba estudiantes Tenía más viaje Y si ganaba Boca Me volvía el sábado a La Plata Ah, o sea, ¿qué hora te quedás? ¿Y entonces? Vacaciones encima Muy bien Mucho Espectacular Vean negro, espectacular Saludos a toda la familia Acá Muy bien Hizo cambio el técnico Y después hizo el gol negro Fue en los penales Fue la figura de Mantilla Espectacular Ganó el grano Ganó el estudiante Ganó el estudiante Mi papá es el estudiante Está contento el cielo Y hoy es hincha de pincha Y nos vamos a ganar 2 a 0 en la final Espectacular Gracias, amigo Bueno, acá Amigos, lo perdimos a Andrés Andrés No sabemos Andrés 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 Andrés, estábamos preocupados Que te habíamos perdido ¿Todo bien? Acá tenemos tu micrófono El partido ganamos Por favor Pasa que está saliendo la platea Y la popular está allá Todavía no salió la popular Ahora Esto recién arranca Bueno, no tenemos apuros Nos vamos a quedar con la gente Ay, Dios Bueno, ¿de dónde vienen? De Quilmes De Quilmes De emoción total Una muestra de coraje De mística De todo, ¿no? Sí, sí De todo Se mezcló todo junto Un montón de sensaciones Y nada Contento por mi hijo Que en menos de 6 meses Ya lo va a ver jugar dos finales Así que vamos con todo Obviamente, ¿viste? Bueno, chicos Gracias Gracias por el aguante Bueno, Andrés Acá, mirá No, estoy loco Estoy loco Estás afónico Estoy loco Venga, venga, venga Venga, estamos en una final de vuelta Viejo ¿Cómo nos vamos a hablar hoy? ¡Dale, trabajo! ¡No estudiaste! ¡Estudió! 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 Vamos a mandarle un saludo a las chicas Que no pudieron tener la plata A Juli A Delphi A Martina A Santiago Y Alcata Díaz Muy bien Ahí Romero Vale 15 palos 15 palos ¡Vamos, pincha! ¡Chao, boquita! ¡Chao! Te va para la boquita, eh ¡Chao, chiquito! ¡Chao! ¡Vamos, pincha! ¡Chao, chiqui! ¡Chao, chiqui! ¡Anda los firmacios! ¡Te compras un poco de p***, hijo de p***! ¡Chiqui Tapia! ¡Le mando saludos! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Chao, chiqui Tapia! ¡Ladrón! ¡Chau, amigo! ¡Vamos, carajo! ¡No vimos la previa! ¡Chao, loco! ¡No vimos la previa, gente! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Vamos, estudiante! ¡Vamos, estudiante! ¡A lo estudiante! ¡A lo estudiante se vive mejor, loco! ¡A lo estudiante se vive mejor! ¡Y ahora vamos por todo! ¡Vamos, pincha! ¡Hablen al pedo! ¡Todo lo que les acaba el cuero! ¡Matía Mancilla! ¡Hablen al pedo! ¡Los que les acaba el cuero! ¡Matía Mancilla! ¡Ahí está! ¡Ahí tienen un arquero! ¡Tremendo lo que está con el audio! ¡Y Mendes! ¡Mendes Roy el otro día bajo el arco! ¡Hoy! ¡Ese es el río! ¡Ese es el río! ¡Vamos! ¡Bien Mendes hoy! ¡Bien Mendes hoy! ¡Bien Mendes hoy! ¡Tengo todo el sacrificio por venir! ¡Vamos estudiante viejo! ¡Vamos carajo! ¡Muy bien! Somos un grano del orto de la AFA somos. ¡Un grano del orto de la AFA! ¡Ahí la tenés Tapia! ¡Mirá! ¡Ahí la tenés! ¡Solo contra todos! ¡Como siempre! ¡Y como es la historia! ¡Toda la historia vas así! ¡Toda la historia no! ¡Masilla! ¡Masilla es crack! ¡Solo contra todos! ¡Voy a reparar! ¡Mirá! ¡Hoy a lo digo! ¡Hoy a lo digo! ¡Estamos con el amigo! ¡Vamos pincha leco! ¡Escuchame! ¡Matías Dicundo! ¡Esto es para vos puto! ¡Uno roto! ¡Pagá la AFA hijo de puta! ¡Eso! ¡Pagá la AFA ahora! Bueno estamos acá con un amigo famoso. ¡Periodista! ¡Una alegría enorme! ¡Total enorme! ¡Cuando íbamos 1 a 0 abajo me acordé! ¡Vamos pincha! ¡Vamos pincha! ¡Sabíamos que lo podíamos dar vuelta por la mística! ¡Porque es Boca! ¡Porque pasó en el 2006! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primer tiempo bueno! ¡Después lo analizamos! ¡Qué nos importa ahora! ¡Qué nos importa! ¡Ahora a Santiago del Estero! ¡Obvio! ¡Ni hablar! ¡Por supuesto! ¡Yo no quiero decir nada! ¡Pero ya mandé un mensaje! ¡Están comprando los papas de aquí! ¡Se habían comprado! ¡Yo tengo conocido que compraron! ¡No no! ¡Tengo conocido que compraron entrada! ¡Vendemos el auto! ¡Vendemos el auto! ¡No sé qué hacemos! ¡Traté de desconfirmarme el feriado que va a haber el paro para el lunes! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Así que vamos en auto! ¡Vamos todos en auto como sea! ¡Tenemos que ir en auto pero tenemos que ir! Bueno ahí hay que hacer presión en el noticiero para que te manden. ¡Obvio! ¡No! ¡Mejor no! ¡Así descontrolado! ¡No! ¡No! ¡No hay que laburar! ¡Hay que ir como hincha! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Qué lindo garchaos a Boca! ¡Es una cosita hermosa! ¡Hermosa! ¡Es tuyo! 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 ¡Mira Andy! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Qué mística! ¡Vamos! ¡Qué mística! ¡Que cambie las luces! ¡Es verdad! Nos bailaron el primer tiempo. Conseguimos un penal así. Ellos son los mejores en penales. Supuestamente nosotros, flojitos, siempre perdíamos. Lo ganamos, lo ganamos porque somos estudiantes. Un saludo especial a unos amigos triperos muy amigos míos. Gastón Roca, Guillermo Recal y Sebastiome. ¡Es para vos! ¡Para los tres putos! ¡Para los tres! ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení que no! ¡Vení Lalo! ¡Hoy le di una cantidad de besos! ¡Sí, sí! ¡La gente está loca! Escuchame, acá la señora decía que cambien las luces. Yo ya no quiero que cambien las luces porque... ¿Ya salió Lalo? ¿O no salió Lalo todavía? ¡Sí! No, bueno, ahora yo no te vi. ¡Volvete, estaba buscando y quería agrasarte! ¡Aten to picha! ¡La la 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 la! ¡Aten to picha! ¡La la 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 la! ¡Aten to picha! ¡Aten to picha! ¡Dale, estás a por Nicolalo! ¡Vamos! ¡Te pido perdón, uruguayo! ¡Vamos, Mendes! ¡Lo mejor que sabes hacer es pasear penales! ¡Hizo el penales! ¡Hizo el penales! ¡Hizo el menes de los penales! ¡Romero, chupame la picha! ¡Bien! ¡Agarren a la gente, agarren a la gente! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo creer! ¡No podemos... o sea... ¡Vamos para dónde, Cali! ¡Nancio se convirtió en el Dibu Martínez y Mendes te da el pasaje a la final! ¡Ah, Mendes! ¡Hoy se rompió la Matrix! ¡Total! ¡Total! O sea, es como que decías, che, lo que... ¡Y ganar la Boca por final es una locura! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Una locura! La verdad, yo decía, una muestra de coraje de estudiantes. ¡Muy bien! ¡Lalo, Lalo! ¡Custodiame los pibes que están cerca de Cani! ¡Eh! Bueno, la verdad que yo lo que decía también es eso, que Mendes entra para patear el penal y lo convierte. ¡Ah! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! No miré un penal. Sabía que Mancilla nos iba a dar el pase y que Mendes, yo le dije... ¡Aquiel le dije! ¡Aquiel! ¡El que está allá! ¡Mirálo! ¡Le dije! ¡Él me dijo Mancilla y yo le dije Méndez! ¡Mancilla y Méndez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los dos! Bueno... Yo creo que se nos tenía que quedar y a Mendes también. Sí, a Mendes se lo merecía. A Mendes se lo merecía porque el esfuerzo que hace es espectacular. ¡Lindo vano ese, eh! ¡Muy rico, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Se lo merece! ¡Nos vemos el domingo! ¡Chau, querido! ¡Eh! ¡Ya! ¡A pesar en el domingo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Nos encontramos en Santiago! ¡Vamos a conocer un estadio nuevo! ¡Eso está bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vení! ¡Hoy no hay apuro! ¡Ganamos! ¡Estamos otra vez en la final! ¡No se hacen rápido! ¿Cómo viste el partido? Estuvo peleado, pero... ¡Pero ganó el que tenía que ganar! ¡La Mística! ¡La Mística! ¡La Mística! ¡Vamos, carajo! ¡Es estudiante! ¡Vamos! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¿Cómo viste el partido? No, muy emocionada. ¡Papá, te amo! ¡Papá, te amo! ¡Papá, te amo! ¡Papá, te amo! ¿Con qué viniste la cancha? ¿Qué te importa? ¡Vinimos todos los que somos pinchas! ¡Vamos, carajo! Y lo único que importa es que somos platenses. Fuimos a la NUD, vamos a todos lados con esta hermosura de chicas que aman nuestro club querido. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, estudiante, carajo! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡No, no, no! ¡Voy a decir que a mi cara ahora está saliendo la gente! ¡Mirá, Chucky apareció! ¡Vamos, pincharato! ¡Vamos, pincharato! ¡Vamos, pincharato! ¡Vamos, pincharato! ¡Vamos, Santiago! ¡Nos vamos, Santiago! ¡Gracias! ¡Por favor, gracias! ¡Nos vemos esta muerte! ¡Nos vemos! ¡Qué lindo de verle, Boquita! ¡Qué lindo! ¡Una infelicción, Mar! ¡Nos vemos siempre, papá! ¡Te vemos siempre, papá! ¡Te vemos siempre, pa' loco! ¡Qué felicidad, la concha! ¡Qué felicidad! ¡La tenés adentro! ¡Vos acá! ¡La tenés adentro! ¡Ahora el domingo! ¡Cueste lo que cueste, estudiante! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, carajo! ¡Sí bajamos la final contra Vélez! O sea, más condimento, imposible... Increíble, increíble, increíble... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sufrimos... Ese tren que no pudo meter el penal... ¡Después se lo atajó Masilla! ¡Después el travesaño! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Una locura! ¿Cómo viste partido? El primer tiempo casi me muero, era para morir... ¡Sí, sí! No, no estaba confiado, pero... Si no tenemos fe, ya nos ganaron... Había que pensar en positivo... Encima, no, no... Domínguez, para mí, hizo los cambios muy tarde... Pero bueno... Bueno, metió al negro, el negro hizo sus cosas y ganamos... ¡El negro es terrible! ¡El negro es terrible! ¡Que no se vaya más! Los bosteros querían los penales, hacían tiempo... Ahora la tienen adentro... ¡Archada! ¡Sí, pues muy bien! ¡A casa! ¡A casa! ¡Como Marcos Rojo, también, que hacía tiempo! ¡Ande, querido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y una locura! ¡Que no voy más! ¡No, no, no! ¡Una locura! ¡Y felicidad doble, aparte! Porque hoy me alojé en el... ¡En el hotel de... ¡Boliviano! Los jugadores, me saqué fotos de los jugadores... Estuve con los jugadores... ¡Una locura! Así que dejá, mandarle un saludo... A todos los pibiantes... ¡Te quiero! La familia más grande del mundo somos... Mariano Mangano, del Capital Federal, a todos los pibes... y nada, es una locura esto, yo te soy sincero, yo pensé que por penales no pasábamos porque siempre nos pasa lo mismo y está el hijo de puta este de Romero, pero la verdad este Masilla es un fenómeno, la verdad hoy se lució y Chiqui Tapia y Marquitos Rojo hasta Estroves. Gracias, gracias amigo. Vení, pará, pará, dame una... ¿Cómo viste el partido? No, lo sufrimos el primer tiempo, creo. Un saludo para la Mauro Méndez. Hay filial ahora, vamos, vamos, vamos. Creo que en el segundo tiempo con los cambios se hartamos un poco y bueno, contentos por Mati y Masilla que fue el partido perdiendo. Somos de Villa María, somos unos 20. ¡Agarra, pará, pará! ¡Agarra la camiseta de Edwin! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias Edwin! La besás, no te importa. Olor a perfume tiene encima. Que lindo, pará, mostrala bien, mostrala bien. No, no, amigo, tranquilo. Ah, es chiquitito, creo. ¿Qué talle usa? ¿Talle ese? Chiquitito, es como Rollacer, son chiquititos. Le mandamos un beso a la familia Rollacer, que nos mandó un mensaje, estaban contentos. Claro, le ganamos de vuelta. Vamos, carajo, vení, vení. Increíble. ¿De dónde vienen? El Río Negro, papá, Catriel. Catriel, Río, mil kilómetros, de ayer. Qué locura. Venimos primer día, primera vez en la cancha. Bueno, espectacular. Juan Sebastián, ¿te llamás? Sí. Me encanta. Juan Sebastián, otra vez el pincherna final, ya te viste dos en pocos meses. ¿Estás contenta? Obvio que sí. No puedo decir nada. Una emoción tremenda. Sí. Bueno, me encantó. Un montón de kilómetros, pero que valieron la pena. Sí, era la primera vez para él. La primera mía fue cuando salimos campeón en aquel 2010. y le digo, tenemos una, tenemos una chance. Y le digo, hijo, vamos. Vamos porque tenemos todo, todo en contra. Y sabemos que somos una gran familia. Y siempre, en esas malas, solo contra todo, pusimos el pecho. Muchas gracias. Gracias a vos. Que anden bien. Buen regreso y nos vemos en la final, de donde sea. Vamos, vamos. Se ganó a los estudiantes. Se ganó a los estudiantes. Se jugó muy mal el primer tiempo. Pero bueno, estos estudiantes. Estos estudiantes. Una locura. Estos estudiantes. Hay que decir nada, Andy. Estos estudiantes. Estos estudiantes. Que locura. Otra vez una final. Ganar la boda. Otra vez una final. Y bueno, ahí estaremos. Felicitaciones por el programa que están haciendo. Gracias, Walter. Gracias. ¿Cómo es el partido? Excelente, barba, querido. Muy bien los cambios. Cambiaste el segundo tiempo, papá. El cambio de mesa fundamental. Gracias. Vamos, estudiantes, carajo. Vamos. La 12 no existe. Fue una postal. Todo el partido fue una postal. Vamos, estudiantes. Boca, me duele el choto de tanto cogerte, Boca, la puta que te parió. Quiero decir una sola cosa. Boquita, en otra vida. Bien. Voy a destacar algo. A ver si tal vez lo hicieron ustedes, lo analizaron. No, no. Todavía no estuvimos ni a hablar. Estuvieron toda la jornada con los colores de Boca. No, también. Sí, y que se queden. Porque ya no trae suerte. La otra vez lo pasó. Ah, no lo cambiaron. Sí. Estuvieron toda la jornada con los colores de Boca. ¿Qué pasó, chiqui? Muy bien. A cada suerte. A los dos te sacamos, eh. ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos! Vamos, carajo. Bueno, ahí está saliendo la gente. ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos, carajo! Una locura. Nos cambiamos de lugar para agarrar a otra parte de la gente de estudiantes que salía por el otro lado. Bueno, la verdad que... ¡Qué lindo, Amalia! Por favor. Estamos empachados de felicidad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo te juro, por Dios, si lo digo en serio, porque si no, no lo puedo creer. Yo pensé que perdíamos 3-0. Sí. No. El primer tiempo daba como para pensar eso. Dijimos, bueno, eh. Y después los penales era como que... Y la verdad, en un momento nos miramos y dijimos, ¡una vez! ¡Una vez! En los penales se nos tiene que dar, viejo. Y bueno, acá estamos. Bueno, pinchas. Espectacular. Vamos otra vez en una final. Vamos por un título. El pincha se va a Santiago del Estero. A Juan. Vamos a ir seguro. ¿Cómo no se...? No sabemos. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Atento! ¡La, la, 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 la! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta madre! Bueno, locura. Listo. Cerremos así. Nos vemos con mucho más. ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!